Hola que tal gente sean bienvenidos a una nueva sección para el canal llamada películas en un minuto o más jeje Hoy hablaremos de Godzilla 2 el rey de los monstruos así es que disfrútenlo En la película el gobierno trata de acabar con Monarca que es la asociación que se encarga de proteger a los monstruos como Godzilla y así Pero también aparece una nueva organización que solamente busca liberar a todos los monstruos con ayuda de un aparato que emite sonidos que calman a todas las bestias Pero por mensos también liberan a Ghidorah Pero ya después que avanzó la película se dan cuenta que los monstruos son seres que llevan más tiempo en la tierra que nosotros los humanos Y son muy necesarios para la preservación del planeta Pero también descubren que Ghidorah es extraterrestre y solamente busca destruir al planeta tierra y convertirse en el rey de todo Así que Godzilla se agarra guamazos con Ghidorah y obviamente Godzilla gana y se pone a cantar Fin